buenas amigos de youtube estamos en una nueva ruta esta vez salimos desde el pueblo de calles es la ruta del agua vamos todo el rato por el cauce del río tuejar y la verdad es que es una ruta preciosa súper recomendable muy bonita de dificultad bastante flojita no es dificultad alta y la verdad es que es muy bonita no son demasiados kilómetros al final de la ruta os diré exactamente los kilómetros aquí vamos como hoy con mi chico y mi hijita peluda y con nuestros supervisores del baray y bueno pues nada esperemos que os guste y esperemos que os gusten los próximos vídeos preparados para la aventura los otros estaban recién mojados fijaos que preciosidad en serio si os gusta lo verde y caminar al lado del río es que esto es tenéis banquitos a cada dos por tres para poder descansar o disfrutar del ruido del paraje fijaos qué bonito a mí me encanta particularmente chicos el entrenamiento todo el rato al lado del río y vas por el camino vas escuchando todo el rato el agüita a correr del río y antonia el río y antonia y 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 vamos a continuar la ruta del agua pero vamos que aquí vienen muchos coches de adrede para pasar el día y comer ahí y en fin pues eso en plan picnic continuamos y continuando por el camino encontramos ya mucho más río pero río de que en veranito aquí te puedes bañar y pegar un buen chapuzón y fijaos que chulo Antonia muy guay muy guay continuamos veis aquí hemos llegado a un sitio que esto ya sí que es más grande para bañarse venimos por aquí venimos por aquí ves de hecho hay gente bañándose que atrevidos porque estamos en en abril que no aún es verano pero oye mira hay gente súper valiente que aún que yo pienso ahora que tengo calor en meterme pero si tuviera que meterme me congelaba seguro yo me metiría e iría hasta allá y treparía para indagar a ver que hay por allá y 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 esto ya es la por donde hemos pasado la ida y ahora estamos volviendo pero bueno nos hemos bajado por un ladito que había y fijaos que sitio más chulo para en verano por ejemplo pegarte un bañito aquí es súper súper bonito todo y ¡Llegando ya el pueblo de calles otra vez de vuelta! Edu se ha llenado de virutas esas de algodones y de la planta esa del arco. Voy a tener que meter a él dentro también de la lavadora. ¡Luna! Lunita está allá que no puede más. Se le escaldan un poquito las patitas. Luego no está acostumbrada. Pero bueno, la verdad es que es una ruta muy relajada, como ya he dicho. Muy chula. Armando pancabeza. Había gente, mucha gente que de verdad que se estaba bañando, ¿eh? Se estaba bañando en el río. Y es que supuestamente no iba a hacer tan calor, pero al final sí que ha hecho calor. Yo me tenía que haber cogido tirantes, pero bueno. Sí. Pero bien, bien, bien. Ahora que ya empieza el buen tiempecito, chicos. Aprovechad antes de que haga mucho más calor para hacer esta ruta tan bonita, tan fácil para todo el público. Niños mayores, chau a todos. Y es súper bien, súper guay. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí que sí, hemos terminado la ruta. Vale, hemos hecho, o sea, la ruta han sido de ida y vuelta, ruta lineal, como os he comentado, dificultad baja, unos 12 kilómetros, 12 y poco aproximadamente. Esos han sido los kilómetros que hemos hecho y ya deseando ir para casita y descansar, que nos lo merecemos. Decid adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.